Estás en el mundo digital de El Radar del Sol Tu faro en la red Hola, bienvenidos a El Radar del Sol Hoy tenemos un invitado muy especial sobre un tema que ha llamado la atención especialmente en la ciudad de Pasto, en el barrio Las Cuadras Se ha presentado una acción popular que deja un presidente jurídico no solamente en la región sino para el país a favor de los habitantes, de los residentes de este sector frente a la convivencia, la tranquilidad que ellos exigen y el comercio y algunos locales específicamente que generan bastantes inconformidades a la comunidad Pero para ello hemos invitado a el ingeniero Jesús Cabrera Jesús Alberto Cabrera está con nosotros Bienvenido, qué gusto que nos haya aceptado esta invitación Felipe, muchas gracias por invitarme a El Radar del Sol Un saludo a los que nos siguen por las redes Sí, como usted muy bien lo decía el 21 de septiembre el juzgado noveno administrativo del circuito de Pasto emitió una sentencia que es histórica en la cual nos tutela los derechos constitucionales colectivos ¿A qué? A vivir en paz A vivir con tranquilidad A vivir gozando de un espacio público para todos no para unos pocos A tener un ambiente sano y obviamente también tutelando el derecho al trabajo de los que tienen también derecho las personas que viven en el sector de las cuadras y parte del parque infantil para entender qué sector estamos hablando quisiera decir que el polígono que se tomó para la acción popular fue los habitantes de las cuadras y el parque infantil ubicados entre las carreras 29 a la 32 y las calles 18 a la 21 ese es el polígono sobre eso la jueza que fue una mujer en derecho falló en favor de la comunidad en esa acción popular nosotros que decíamos que no hay derecho que en Pasto pululen tantos bares tantos gastrobares tantos establecimientos comerciales que generan un impacto tan grande que se genera un desorden social en la noche le voy a pintar más o menos lo que se vive de lunes a domingo incluyendo los días de fiesta en ese sector llegan a las 8 de la noche y empiezan a llegar los clientes recurrentes a ese tipo de establecimientos y empiezan a tomar licor la gente tiene derecho a divertirse primero se pregunta ¿de dónde es que sacan tanta plata para beber todos los días? lo segundo es que el derecho que tienen aquellos para emborracharse si quieren tiene un límite que es el derecho que tienen los habitantes del sector a vivir en paz entonces cuando empiezan a tomar empiezan a sonar los altavoces de las discotecas de los bares gastrobares a un sonido que ni siquiera cualquier persona en su sano acuerdo puede resistir y entonces la tranquilidad el sueño porque estos establecimientos se cierran a las 2 de la mañana pero a partir de las 2 de la mañana viene otro jaleo es que la gente que va a las discotecas a los gastrobares a los bares a tomar van en su carro en la única ciudad del mundo que se les permite beber e ir en su carro sin pasto porque en qué cabeza cabe que yo vaya a tomar licor y vaya a montarme en el carro por eso llevan el carro y lo parquean frente a nuestras viviendas frente a las puertas de nuestras viviendas y además como las establecimientos comerciales no tienen baños las necesidades fisiológicas las hacen afuera y como hay tanta acumulación de gente llegan los vendedores informales que también tienen derecho al trabajo a vender lo que llaman hervidos o licor artesanal imagínese usted el desorden social que se vive en la noche eso fue lo que presentamos en los hechos y dijimos necesitamos que nos tutelen los derechos colectivos constitucionales a qué a vivir en paz a la tranquilidad a gozar de un espacio un ambiente un espacio público a gozar de un medio ambiente sano porque el medio ambiente también tiene su efecto constitucional y la juez nos dio la razón y ordena en el fallo una cantidad de cosas que la administración municipal no ha hecho porque la acción popular no fue interpuesta contra los bares ni contra los banderas ambulantes sino frente a la alcaldía que es el administrador de la ciudad bien es decir que a la larga lo que se está cuestionando es la negligencia administrativa de esta administración de otras porque se viene desde hace años atrás con esta lucha el origen y la juez lo dice en el fallo es que es una es un fallo que es histórico por la jurisprudencia que está definiendo cuando se estructura el POT del 2015 con el acuerdo 004 en el gobierno de Harold Guerrero López en algunas zonas de pasto se permitía un uso mixto eso que es en zonas residenciales se podía meter establecimientos comerciales y ahí se genera el desorden porque ese uso mixto nunca fue reglamentado y tampoco los establecimientos comerciales que se ubican ahí para funcionar en la noche cumplen las normas vigentes en Colombia y eso fue lo que se demostró entonces desde el 2015 luego el gobierno de Pedro Vicente Obando luego el gobierno de este actual alcalde que desafortunadamente ni siquiera se posesionó y ya está terminando generó un pandemonio en una ciudad donde ya nadie puede vivir en paz ya este tema que es la verdad controversial ¿cómo se lo va a aplicar? por ejemplo pensemos en las personas que ya han montado su negocio ¿qué posibilidades ellos tienen? uno de mantener ese negocio si cumplen con algunos reglamentos con algunas normas o definitivamente tendrían que pues salir a donde la alcaldía los ubique de acuerdo pues a un ordenamiento pertinente claro usted lo ha dicho muy bien la juez da una medida definitiva que es el ajuste del POT el ajuste del POT es lo pertinente a los usos mixtos o sea dice claramente que se debe hacer un estudio que debe durar nueve meses para que concluya con el ajuste donde indique claramente en qué zonas no están saturadas se puede funcionar en el uso mixto que ya se tiene pero hacia futuro ese uso mixto desaparecerá porque se deben ubicar zonas especiales como las zonas de tolerancia para que puedan realmente puedan existir ese tipo de negocios de alto impacto pero los que ya están ubicados en esas zonas mixtas ellos están funcionando de manera ilegal ¿por qué? porque la alcaldía municipal torpemente o no es torpe es de mala fe y si no es de mala fe es ignorancia o es de negligencia exactamente les han permitido funcionar con una cosa que se llama concepto de uso de suelo cuando uno va a colocar un negocio en pasto lo primero que le dicen es vaya a planeación para que le emitan un concepto la palabra dice concepto el concepto no es un permiso el concepto es que te dice ahí puede funcionar ese negocio X pero evidentemente para que funcione tiene que tener licencia y dentro de la reglamentación de ordenamiento urbano en Colombia hay una cosa que se llama licencia de adecuación de ese uso es decir es decir el primer paso sería el concepto para ver si ahí se puede poner a funcionar X negocio exactamente el segundo paso seguiría sacar el permiso la licencia claro si yo tengo una casa y en esa casa arriendo un local que tengo en el primer piso saco el concepto de uso voy a colocar en esa casa una discoteca ahí esa discoteca para que pueda funcionar la licencia de adecuación de ese uso tiene que ver como minimizo los impactos para que el vecino no se afecte con mi actividad comercial es eso simplemente es si yo voy a generar un ruido estridente porque los dueños de las bares discotecas creen que entre más alto le suban más clientes van a captar y la verdad es una locura porque los niveles de ruido del número el nivel de decibeles llega a niveles insospechados y entonces se genera el desorden auditivo entonces si van a seguir en eso tienen que insonorizar para que el sonido no salga ahora si tienen X número de clientes tienen que tener los baños suficientes para que los clientes que no no aguanten las ganas no salgan a la calle a hacer las necesidades fisiológicas que es lo que se ve todos los días y si van a tomar en su propio carro tienen que tener parqueaderos y ninguno en Pasto con excepción de muy pocos negocios tienen esas facilidades eso es lo que dice la norma entonces en la aplicación del fallo la juez dijo tienen nueve meses para que hagan el estudio y definan dónde se ubican las zonas nuevas para diversión y se hace una revisión negocio por negocio para ver cuáles cumplen y cuáles no cumplen entonces tienen nueve meses para el ajuste del POT y tienen tres meses en tres meses tienen que presentar informes y además le ordena a la Secretaría de Gobierno a través de sus dependencias correspondientes que haga la verificación de toda la normatividad con los establecimientos le ordena a la policía para que acompañe a la Secretaría de Gobierno porque cada uno hace su papel la policía hay un código de policía que tampoco se está cumpliendo porque ni siquiera la policía lo conoce es que es increíble lo que pasa en Pasto este Pasto que antes era un remanso de paz ahora se convirtió en un territorio de nadie entonces el fallo lo que busca es restablecer los derechos constitucionales a las personas que intercursionan en la acción popular pero también deja jurisprudencia porque se debe dar prioridad al sector eso significa que toda la ciudad está codijada con el paño interesante usted ha comentado el tema de la policía y yo he visto a varios padres de familia que llegan a llamar a la policía porque ya digamos el desorden en la calle se vuelve insoportable para la tranquilidad del sueño de las diferentes personas que habitan en los barrios que se ven afectados ¿qué pasa con la policía? si es una buena acción rápida eficiente frente a esas realidades y además porque hay un concepto a nivel también de la policía misma nacional porque Pasto se convierte en la primera ciudad que más riñas tiene más riñas de índice se presentan en la capital de Nariño frente a otras capitales en el país entonces ¿cómo ve esa situación? el comportamiento de la policía nacional en cuanto al llamado de la comunidad antes de hablar de la policía que evidentemente nos merece todo el respeto del mundo tenemos que hablar del comportamiento ciudadano el fallo también tiene una cosa muy interesante es le ordena al municipio iniciar un programa de cultura ciudadana porque el desorden público evidentemente tiene que ver con la presencia o no la efectividad o no de la policía pero también tiene que ver con el comportamiento humano los pastuzos jóvenes y adultos tienen que entender que si es muy interesante tomarse sus tragos pero no llegar a esos extremos de perder la cabeza donde se generan las riñas que son de todos los días en el sector y generan un proceso de intranquilidad y inseguridad grande y la policía cuando uno ve que intentan hacer su trabajo pero hay dos cosas uno el trabajo de la policía no es efectivo porque definitivamente se ha detectado que ellos están cansados de ir y que definitivamente no la acción no tiene no tiene respuesta porque los desborda y segundo porque ellos mismos no han sido capacitados en que comparendos está infringiendo el ciudadano y les da miedo actuar porque cuando uno no tiene conocimiento tiene miedo de accionar entonces son dos cosas el desconocimiento de la policía del propio código de policía es que el código de policía no es más que un manual de convivencia cuando uno está en el colegio le hacen leer el manual de convivencia para que para que se comporte bien con sus profesores y con los estudiantes es lo mismo la ciudad tenemos que aprender a respetarnos los unos a los otros pero las personas que tienen que tienen la noche como su espacio de diversión creen que ellos son los dueños de todo y no importa el resto y obviamente vienen todos los conceptos la policía necesita capacitarse para conocer el código de policía y la comunidad también tiene que morigerar su comportamiento a través de campañas de cultura ciudadana que se establezca en el tiempo eso lo ordena el fallo bien compleja la situación compleja pero hay que afrontarla bien una de las situaciones que llama la atención de este fallo es que deja jurisprudencia es decir se queda ese antecedente para que en cualquier región del país un juez una comunidad se apropie de esta gestión que ustedes lo han hecho a través de un barrio porque aquí nosotros hemos visto universidades afectadas por este fenómeno y no han podido hacer respetar ese espacio de una formación de un establecimiento educativo y alrededor de ellos tienen bares gastrobares etcétera que pueden afectar en un momento pues el trabajo educativo ustedes lo logran a partir de una acción de la junta de acción comunal del barrio Las Cuadras que es interesantísimo y yo tengo que agradecerles a dos mujeres de esa junta que fueron las que me apoyaron cuando yo les dije tenemos que hacer algo entonces me puse a hablar con abogados amigos míos me dijeron la única posibilidad que puede funcionar es interponer una acción popular para que se reivindiquen los derechos vulnerables los derechos colectivos y fue usted quien buscó la referencia yo me puse a estudiar yo no soy abogado y lo decí ayer en una rueda de prensa que hicimos pero yo soy leer y yo puedo interpretarte una norma igual que cualquiera entonces cuando fui a buscar a los abogados me decí pero cuánto nos van a pagar dije no este es un tema ciudadano y pregunte aquí pregunte allá preguntando a la Mister Google hicimos el formato presentamos y estuvimos presentes en todas las audiencias donde estaba el defensor del alcalde la defensoría del pueblo se vinculó a los bares se vinculó a los vendedores informales y contra los abogados nosotros escribimos nuestros argumentos porque son claros nosotros no queremos pelear con los dueños de bares por supuesto que no ni con los vendedores informales por supuesto que no nosotros lo que estamos reclamando en la acción popular es el sagrado derecho a vivir en paz el sagrado derecho a la tranquilidad y eso fue lo que tuteló la juez de manera valiente porque es que uno sabe también en Colombia que las entidades públicas no hacen sala pero si hacen antesala ella no se dio a las presiones y falló en derecho obviamente la la acción popular el fallo está para quien lo quiera ver y además le sirve a todos los barrios de Pasto y a todas las ciudades de Colombia nosotros lo estaremos compartiendo en nuestra página web elradardelsol.com para que ustedes tengan acceso al documento que nos han compartido los dirigentes de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Cuadras que han logrado este propósito en primera instancia usted también en la rueda de prensa nos comentaba que esta es una decisión jurídica que no se puede apelar sin embargo ya ha habido alguna reacción ¿cierto? Sí, sí, sí eso lo pregunté yo previo a la rueda de prensa me dijo un abogado constitucionalista si la juez en el fallo no define una segunda instancia es inapelable porque como se está tutelando derechos constitucionales los derechos constitucionales son superiores a los demás sin embargo ayer ya me llegó la notificación de que la alcaldía de Pasto había presentado una apelación a la juez vamos a esperar que contesta la juez porque si hay apelación tuviera en teoría la acción popular tendría que pasar al tribunal administrativo de Nariño pero la verdad no puedo afirmar más de lo que ya sé sé que hay una apelación y el abogado que la interpuso es el mismo abogado que defendió a la alcaldía entonces son los mismos argumentos o sea que van a seguir perdiendo y les digo a la alcaldía por supuesto y al próximo alcalde cualquiera que sea nosotros iremos hasta donde nos toque ir si hay que ir al tribunal iremos y si apelan al tribunal iremos al consejo de estado y sé que les vamos a ganar en qué tiempo no lo sé pero por ahora el fallo está notificado y debe cumplirse y a propósito tenemos unos procesos que la la misma decisión judicial determina es decir para quienes están de pronto en esa dificultad del incumplimiento de alguna norma pues hacer un proceso con la administración con la misma policía nacional para dar cumplimiento a esos elementos pero también quien quede en la alcaldía de pasto para el próximo año tendrá que asumir este reto también claro ellos ya deberían estar estudiando este fallo porque créanme Felipe nosotros así como tomamos la decisión del día de presentarlo y de sustentarlo el primer día del próximo alcalde que es el primero de enero del dos mil veinticuatro estaremos ahí diciendo señor cumpla este fallo no pero que nosotros no hicimos no nosotros hacemos abstracción del nombre que esté ahí es la alcaldía municipal la que tiene que resolver el tema nadie más y vamos a hacerlo cumplir porque es claro que si queremos vivir en una ciudad tan hermosa como este que es la ciudad teológica de Colombia la ciudad sorpresa de Colombia la primera sorpresa es que nos devuelvan la paz que las malas administraciones nos permitieron por generar el desorden porque están prevaricando porque no están aplicando las normas ellos generaron este desorden a través de una cosa que se inventaron la reactivación económica la reactivación económica únicamente privilegiando el consumo de licor bares y gastrobares por dios en qué es que estamos pensando propósito de esa situación también ayer se comentaba que esto se fortaleció precisamente después de pandemia aunque se venía presentando este fenómeno años atrás desde cuándo ustedes identifican desde qué administración desde qué año este fenómeno se comienza a dar especialmente que se faciliten estos espacios donde no hay la posibilidad o se ven afectados los habitantes se origina en el POT el 2015 en el acuerdo 004 eso fue con el señor Harold Guerrero López luego viene el profesor Pedro Vicente Ovando que también tuvo una administración nefasta y ahora viene este señor que no se ha posesionado es que definitivamente Pasto viene de tumbo en tumbo el resultado es el desorden y el caos en la ciudad entonces no se puede identificar uno solo es la sumatoria de los errores por eso insisto en un tema el próximo alcalde tendrá que caminar derechito aplicando normas para que esto no vuelva a ocurrir y que se restablezcan los derechos que ya han sido fallados en favor de la comunidad porque estoy seguro pueden apelar si es que hay apelación pero el tribunal dirá lo mismo porque es que no hay que ser magistrado ni abogado hay que saber leer con criterio y determinación lo debe hacer el alcalde pero también los concejales y ustedes dieron la pelea en su momento ante el consejo municipal de Pasto en varios espacios por dios no me voy a hablar del consejo no me voy a hablar del consejo porque de allá nos sacaron un señor que ahora es concejal no quiero decir nombre porque no se trata de politizar esto ellos creen hacer control político no ellos estaban es que los asobares y los negocios también financian campañas y entonces así no es el tema de aquí realmente si es tener claridad en que el derecho que tenemos todos hacer lo que se nos da la gana termina cuando empieza el derecho del otro bien en este esfuerzo el seguimiento también entonces lo van a seguir realizando ustedes con quienes pueden contar para que realmente lo que está escrito en la decisión judicial se vaya cumpliendo como lo promueve la juez en ese sentido no es que la juez hizo un estudio muy interesante además de definir lo del POT de definir la acción de la alcaldía de la policía de la capacitación en cultura ciudadana de las inspecciones de policía que también las involucra en el proceso la juez dijo vamos a crear en el fallo un comité de verificación del fallo y en el comité de verificación está la juez por supuesto está la alcaldía el alcalde su delegado el secretario de gobierno y su delegado secretario de plenación y su delegado pero también está la comunidad nosotros los que accionamos estaremos ahí verificando mirando si esos informes que presentan son válidos o no porque ya sabemos que es lo que han dicho antes no pueden seguir mintiendo con las mismas mentiras también está la personería la procuraduría la defensoría todas las IAS y todas las asustadurías si se quiere están ahí y nosotros los vamos a obligar a que cumplan su papel sí señor bueno entonces los señores que tienen bares gastrobares que generan pues contaminación auditiva y otros factores que los hemos hablado aquí en esa entrevista con el ingeniero Jesús Cabrera pues hay que informarse y estar muy atentos a el llamado de la administración municipal para el proceso a seguir que va a ser de capacitación que va a ser de cómo ellos pueden cumplir las normas o de lo contrario mirar otros espacios donde el ordenamiento territorial permite estas acciones y estos comercios como tal lo importante yo diría que se dialogue pero que también comprendan que las administraciones deben tomar decisiones importantes y que deben ser acatadas y por otro lado las juntas de acción comunal de los diferentes barrios que tienen esta misma dificultad seguramente van a encontrar si gustan una asesoría con Jesús o con todos los que han acompañado este proceso porque este fenómeno afecta a varios barrios de la capital de Nariño y no solamente de nuestra capital sino de varias ciudades de Colombia alguien me decía cocosamente que las cuadras están en compañía de Jesús no lo que quiero decir es que el fallo está disponible para todos y también se me estaba quedando que el fallo también obliga a la Secretaría de Tránsito a que haga operativos en la noche porque el tránsito cree que su papel funciona únicamente hasta las 6 de la noche aunque ellos han dicho que ya la alcoholemia ha reducido eso no es cierto eso no es cierto porque uno lo ve todos los días que la gente va a tomar en su carro termina la jornada 2 de la mañana siguen tomando en el carro y después se van como si nada hubiera pasado por Dios pueden generar un accidente como se ve permanentemente las motos que son como es posible que la gente salga a tomar a libar licor y a otra a consumir otro tipo de cosas en moto y se permite en pasto eso te indica claramente que la ausencia del ejercicio de la autoridad y la aplicación de normas no existen en pasto entonces lo que estamos diciendo es si queremos una ciudad amable tenemos que respetar las normas y también como también está en el fallo un gran programa de cultura ciudadana el pastuso tiene que aprender a manejar su comportamiento porque no todo el tiempo se puede vivir en carnaval si el carnaval es muy sabroso pero todos los días por Dios hay que trabajar hay que producir y hay que dejar descansar a los demás pues muy amable usted ha sido muy claro en el tema le agradecemos su atención Felipe muchas gracias y espero que la gente tome este fallo y los barrios también lo hagan aplicar lo defiendan porque su fallo es un fallo de la ciudad de pasto a ustedes amigos y amigas si esta información fue importante relevante para ustedes no se olviden de suscribirse a nuestro canal de youtube el radar del sol eso es importante de igual manera seguirnos en las redes sociales y visitarnos en nuestra página web el radar del sol punto com un abrazo y que estén muy bien estás en el mundo digital de el radar del sol tu faro en la red el radar del sol